Te vas, te vas, Marimix La reencorosa es este chévere La revancha fue también más Termina con Marimix 20 minutos Métale ritmo primero Claro, primero ritmo Métale ritmo para que se haga bailar la gente Para que el animador hable Métale ritmo Métale ritmo Me pido de mi vida, la verdad es que vida, es que vida de mi amor Que no te olvido, estemos separados, no te sigo a morir, no te sigo a morir, no te sigo a morir No te olvido, estemos separados, no te sigo a morir, 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 no te sigo a ¡Gracias! 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 Y dirás perdón, y verás, mismo como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Y si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. Si yo sigo amándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más dolor, y cuando llegue el día, al ver que me lo brilla, me burlaré de ti. ¡Suscríbete al canal!